El régimen de Venezuela responde, ha sido Diosdado Cabello, quien ha salido al paso sobre los señalamientos que hicieron desde Colombia sobre el apoyo que da Nicolás Maduro a líderes guerrilleros, presidentes de las FARC. El presidente Iván Duque aseguró que alias Iván Márquez y compañía reciben el respaldo de Nicolás Maduro. El presidente interino Juan Guaidó también ha rechazado que se utilice el territorio de Venezuela con el amparo de Maduro para difundir mensajes de las FARC. Hoy nos están echando la culpa desde Colombia, lamentamos profundamente lo que está ocurriendo en Colombia, profundamente lo que está ocurriendo en Colombia, que vaya a entrar en un nuevo espiral, un nuevo no, vaya a entrar no, continúe en el espiral de violencia que tiene 60 años. Ahí empezó. ¿Qué tiene que ver Venezuela? Nada. ¿Qué tenemos que ver nosotros con el conflicto colombiano? Nada. Aquí por culpa de ese conflicto recibimos más de 5 millones de hermanos colombianos que viven aquí en Venezuela.